Hola amigos de youtube, suscriptores del canal, oficios, tips y más. Ahora les tengo un secreto que compartir acerca de las armaduras. Sucede que muchas armaduras de fábrica, a la hora que las barnizan, las sumergen así, y después las pasan por el torno, y al pasarlas por el torno, lo único que pasa es que el barniz se queda entre las ranuras, y las ranuras deben de estar vacías de barniz. Entonces, a medida que empiezan los carbones a gastar el conmutador, llega un momento en que el barniz, como es más duro que el cobre, el barniz queda una capa de barniz, que es que impide que los carbones hagan contacto con el cobre, como en este caso, aquí por ejemplo esta ranura, si está bastante profunda, porque ya le saqué el barniz. Ahorita les voy a demostrar a lo que me refiero. Espero que se alcance a ver. Con una navajita terminada así en punta, es posible sacarle esas astillas de barniz. Ahí está, si lo ven, ese que parece un vidrio, no es más que el barniz vidriado. Si lo alcanzan a ver, ese barniz acristalado es lo que causa que no funcione esta armadura dentro del, en este caso es de un taladro. ¿Por qué no funciona? Porque está demasiado alto el barniz e impide que el carbón haga contacto. Entonces aquí lo que se hace es, con una ceguetita, una navajita, rasparle hasta que no quede ni rastro de ese barniz. Es un trabajo un poco detalloso, pero es muy efectivo. Muchas armaduras son desechadas debido a eso. A ver, vamos a esperar a que enfoque. Para que se vea como sale la... Ahí sí, si alcanzan a ver cómo se votó. Ese es el barniz que está estorbando. Es el barniz, yo le llamo el barniz inoportuno. Ahí viene otra, miren. Ahí salió otra. Si lo alcanzan a ver. Bueno. Pues de esa forma, con una navajita, se le van sacando todas las astillitas de barniz. Porque eso no es parte del plástico. O sea, no es parte de este plástico. Ese es barniz de cuando las barnizan para hornearlas, para que las bobinas se mantengan estáticas en una posición. El objetivo del barniz es que la armadura quede vidriada. Queda vidriado y por la fuerza centrífuga no se infla, no se inflan los alambres y por lo tanto no bota las puntas. Ese es el objetivo del barniz. Pero el barniz nunca, de los nunca, debe de estar en esta parte. En las ranuras de las delgas. Ahí no debe de haber barniz porque causa ese problema. De hecho, muchas armaduras son desechadas. Pensando que ya no sirven. Cuando en realidad le escarba uno de esas coñitas de barniz. Tal como voy a volver a hacer aquí. Ahí está, miren. Sale la otra coñita de barniz. Ahí está, miren. Escarbándole queda de armadura otra vez. Dándole una buena lijadita. Queda para varios años. Bueno, depende también del servicio que se le dé. Si se usa todos los días, pues si dura menos. Pero un uso normal de un taladro de estos domésticos. Que estamos hablando de un uso, pues un fin de semana. Con esto puede durar varios años más. Escarbándole todas sus ranuras. Hasta llegar a la parte donde está la cuña. Ahí está, miren. Ahí está otra. Ahí está la cuña de barniz. Otro cuña bastante grande. Y así, indefinidamente van saliendo las coñitas. Ahí están otras dos. Así es como se debe de reparar estos conmutadores de taladro. Se les debe de encontrar todas las coñitas. Hasta cárceles, pues. Como les digo, es un trabajo un poco laborioso. Ahí está. Ahí salió otra. Pero vale la pena hacerlo de esa forma. Se rescata una armadura. O un taladro completo. Se rescata de que se tenga que desechar. O que se tenga que comprar otra. Siendo que no es necesario comprarla. Pues ese es el método que yo uso. Bueno, afortunadamente salió este trabajo así. Para poder hacer el video. Ya que desde hace tiempo tenía ganas de dar una explicación de este tipo. De un tip. O un secreto. Ahí vienen más. Y siguen saliendo una tras otra. Siguen saliendo todas las. Las coñitas. Ahí viene otra. Bastante grande. Ahí está. Vamos a escarbarle un poquito más. Para que vean cómo no, dónde no debe de haber verniz. Ahí es donde no debe de haber nunca verniz. Para que también cuando ustedes se embobinen. Nunca vayan a sumergir en el verniz. Esta parte. Más vale con una brochita. Apliquen desde aquí para acá. Todo lo que sea la bobina. Menos aquí. Porque van a causar un daño. Y esa armadura terminará fallando después de un tiempo. Ahí viene otra. Salen unas cuñotas de barniz. Este barniz no sirve para nada. Absolutamente aquí. Solamente causa falsos contactos. Losistentos. Aplausos. Vamos a pedir 쪽 works. Aplausos. julio. Asturias. Aplausos. Aplausos. Y así van saliendo todas las cuñitas, esas cuñitas sin oportunas que no sirven para nada. Lo único que causan es que no arranque, que no de la armadura, no da velocidad, no gira. ¿Por qué? Porque causan aislante, aislan pues el carbón del cobre, eso es lo único que hacen. Pero esas cuñas hay que eliminarlas. Solamente hay que tener mucho cuidado de no arrancar una delga, porque si se arranca la delga ya no va a servir. Se va a tener que conseguir un conmutador nuevo. Esto normalmente viene en los taladros Black & Decker. Muchos salieron así con esas cuñas de barniz seco, cristalizado, que no debe de ir ahí. Ahí está, mira, ahí se ve claramente todas las cuñitas como van saliendo. Y al último pues ya se le da una pasada con una lejita. Se le va a dar una lija fina del 280 o del 350. Se le va raspando hasta que ya no quede nada negro. Pues bien amigos, este es todo por hoy. Este es un tip muy importante acerca de las armaduras, de licuadoras, taladros, pulidoras, aspiradoras. Cuando chisporotean mucho, muchas veces es porque tiene barniz en el conmutador. No siempre es porque está en corto o algo así, sino que tiene barniz en el conmutador. Y ese barniz impide el adecuado contacto de los carbones hasta que llega el momento en que ya no hace contacto y no funciona. Pues es todo por hoy. Suscríbanse, denle like, compártenlo, hagan sus preguntas y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.